Esto se pone incluso más de manifiesto, se pone más de relieve aún si cabe cuando lo contrastamos con el accidente que ha ocurrido en Estados Unidos en un ATC similar al que quiere instalar el gobierno de Mariano Rajoy en Cuenca y que, como habrán podido ver, casi se convierte, esta instalación en Estados Unidos casi se convierte en un verdadero, en un literal cementerio nuclear. Y yo espero sinceramente que este suceso nos sirva de manera colectiva al conjunto del país y especialmente al gobierno de Mariano Rajoy para que reflexione y que no siga adelante con este proyecto que tiene serias deficiencias, como han señalado los propios técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear.